Yo me alegraré en el Señor, por George Mueller. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. En el primer versículo, bajo consideración, no sólo se nos presenta la pérdida de una cosa, o de otra cosa, o de cualquier cosa, sino la pérdida por parte del judío de todo, ya que estaban en un país agrícola en general. Y el profeta Habacuc dice acerca de sí mismo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, esta es la gran y profundamente importante pregunta. ¿Qué fue lo que lo llevó a este hombre de Dios a la decisión de que, aunque perdiera todo, aunque fuera reducido un estado de la mayor pobreza y dificultad y aflicción, sin embargo, se regocijaría en Jehová? ¿Qué fue lo que lo llevó a esto? Porque el Dios viviente se ha dado a sí mismo a cada uno de sus hijos como su porción. Él se ha dado a sí mismo a cada uno de sus hijos, para que cualquiera cosa que pierdan, en lo que respecta a las cosas conectadas con esta vida, Dios permanece con ellos. En otras palabras, todo permanece con ellos. No son, y nunca realmente pueden ser, perdedores de algo que valga algo, porque Dios permanece con ellos. Él se da a sí mismo a cada uno de sus hijos, al más débil, al más frágil, al menos instruido entre ellos como su porción. Por lo tanto, teniéndolo a él, tienen todo lo que podrían desear. Dios permanece con ellos. Él se da a sí mismo a sus hijos, de una vez por todas. Tienen, de una vez por todas, bendición para hacerlos felices. Tienen, de una vez por todas, bondad, misericordia y gracia, otorgadas a ellos, suficiente para toda su peregrinación terrenal y para toda la eternidad. Oh, amados en Cristo, y oh, amados que aún no son creyentes en Cristo, dejemos que todos real y verdaderamente busquemos entrar en lo que es tener a Dios, y lo que significa que Dios se nos dé a nosotros mismos. Dos versículos del Salmo 73 y muchas porciones similares podrían ser aplicadas, pero creo que estos dos versículos bastarán. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. El salmista supone que ha llegado al final de su peregrinación terrenal, llevado al punto de la muerte. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dios había sido su porción en la vida y ahora estaba saliendo del tiempo hacia la eternidad. Dios sigue siendo su porción. No sólo por unos pocos años o por unos cientos de años, sino para siempre Dios permanece fiel a su pueblo. Si esto fuera entendido, qué felices seríamos. Oh, si tan sólo se sostuviera por fe y se realizara, qué paz y qué alegría en el Espíritu Santo tendríamos. No sólo ocasionalmente, no sólo con frecuencia, sino habitualmente. Oh, qué sumamente precioso. Dios se da a sí mismo, y con todo lo que es y tiene a los más débiles, los más frágiles de sus hijos. Oh, qué precioso, qué sumamente precioso. Y el profeta Bakug entró en ello, y fue justamente esto lo que lo hizo tan feliz. Aunque perdiera todo lo que este mundo pudiera dar, se regocijaría en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Qué significa? Me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, por un momento, reflexionemos un poco más detenidamente sobre lo que tenemos aquí, lo que recibimos de Dios como pobres pecadores que confían en el Señor Jesucristo, y lo que otros pobres pecadores podrían tener si sólo estuvieran dispuestos a conocer lo que Dios está dispuesto a dar a aquellos que vienen a Él a través de Jesucristo. En primer lugar, Él abre nuestros ojos y nos muestra la condición perdida y arruinada en la que estamos por naturaleza. Manifiesta nuestra completa oscuridad espiritual e ignorancia. Además, nos muestra que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que la salvación depende enteramente de Él, a través del don de Su Hijo unigénito, cuya perfecta obediencia hasta la muerte, Él acepta en nuestro lugar y en nuestro favor. Todo esto, en primer lugar, debe ser visto, comprendido, aprendido por fe, para que nuestros ojos, al abrirse, puedan tener el conocimiento de la paz y la alegría. Además, hasta donde respecta incluso a esta vida presente, nosotros, a través de la fe en el Señor Jesucristo, obtenemos de inmediato el completo perdón por todas nuestras innumerables transgresiones. Somos aceptados en el amado en Jesucristo y tratados como justos, aunque nosotros mismos seamos injustos y pecadores. Y así, aceptados en el amado y tratados como justificados, aceptados en el amado y tratados como perdonados, no se mencionará ninguna transgresión contra nosotros nunca más. Todo, todo es perdonado. Al entrar en esto, ¡oh, qué paz da el alma! Al entrar en ello más y más, trae gozo en Dios. El corazón se llena de gratitud hacia Él por lo que ha hecho por nosotros en Jesucristo. Pero lo que he mencionado no es todo. Así, siendo nosotros nacidos de nuevo, regenerados, obtenemos vida espiritual, mientras antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, a través de la fe en el Señor Jesucristo, obtenemos vida espiritual. Esa vida es eterna. El comienzo de esta vida se hace cuando creemos en Jesús, y esta vida espiritual continúa. Esta vida espiritual perdura. Cuando la vida natural ha llegado a su fin, cuando pasamos del tiempo a la eternidad. Esta es otra bendición. Entonces, ahora, a través de esta fe en el Señor Jesucristo, somos hijos de Dios no sólo en nombre, sino en realidad. Hemos obtenido vida espiritual. Somos nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Somos real y verdaderamente hijos de Dios, y como tales, somos real y verdaderamente herederos de Dios, y coherederos con el Señor Jesucristo. Y así tenemos todo lo que podríamos desear. Somos infinitamente ricos como hijos de Dios, como herederos de Dios, como coherederos con el Señor Jesús, porque participamos de todas las cosas que el Padre le da a Él, como recompensa por su obra mediadora en la tierra. Así que no sólo nos volvemos infinitamente ricos, sino que también somos infinitamente honrados, porque compartimos el honor que el Padre otorga a su Hijo unigénito como recompensa por su gran obra. ¡Oh, qué razón abundante tenemos, por lo tanto, para regocijarnos en el Señor, en Jehová! Estando en este estado, cualquiera que sean nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestras necesidades, podemos obtener ayuda de Dios, porque somos los hijos a quienes Él ama con un amor eterno y mutable. Los hijos que son tan queridos por su corazón que son preciosos a sus ojos, y amados por Él como ama a su Hijo unigénito, porque pertenecen a Cristo, son miembros de ese cuerpo místico del cual Él es la cabeza. ¿Qué, por lo tanto, podrían posiblemente querer que no puedan recibir? Su Dios y Padre en Cristo Jesús está dispuesto a impartir a cada uno de ellos, incluso al más débil y frágil entre ellos, toda bendición que realmente sería una bendición para ellos, todo lo que realmente serían para su bien y provecho, y por lo tanto, para la gloria de Dios. En medio de pruebas y tentaciones, tentaciones graves, graves ataques de Satanás, podemos acudir a Él, en nuestra total debilidad e indefensión, y pedirle que luche nuestras batallas por nosotros, que nos ayude, que esté a nuestro lado, que reprenda al maligno y aleje de nosotros. Todo esto nuestro Padre Celestial se complace en hacer, porque nos ama tan tiernamente y profundamente. Nos ama con un amor eterno y mutable. Nos ama como ama a su Hijo unigénito. ¡Oh, qué precioso es todo esto! Ahora, fíjense también en el título que se le da a Dios. Él es llamado en el versículo 18, el Dios de mi salvación. Él es el Dios de la salvación, pero la preciosidad de la declaración radica en esto, que lo hemos comprobado para nosotros mismos de esta manera, y podemos decir, el Dios de mi salvación. Ese es precisamente el lenguaje de mi corazón. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir esto? Yo digo, Él es el Dios de mi salvación. Me regocijo en ello, porque por la gracia de Dios, estoy tan seguro de que iré al cielo como si ya estuviera allí. Por lo tanto, digo, Él es el Dios de mi salvación. Y hay muchas personas aquí presentes que, como yo, pueden decir y cantar, Él es el Dios de mi salvación. Pero si alguien aquí aún no puede decir esto, no se den descanso hasta que puedan. En primer lugar, deben darse cuenta de que son pecadores que necesitan salvación. Si no lo ven, pidan a Dios que se lo muestre, y como medio para llegar al conocimiento de ello, lean cuidadosamente tres o cuatro veces los primeros tres capítulos de la epístola de Pablo a los romanos, y el segundo capítulo de la epístola de Pablo a los efesios. Lean estas porciones aplicándolas a ustedes mismos, y si aún no ven que son pecadores que necesitan un salvador, lean nuevamente estas mismas porciones, y pidan a Dios que abra sus ojos. Entonces, cuando vean lo que contienen, pidan a Dios que los ayude a poner su confianza en Jesús para la salvación, porque Él en nuestro lugar cumplió la ley de Dios, y por lo tanto, nos libera, y Él en nuestro lugar, y en nuestro favor, soportó el castigo que nos correspondía. Cuando podemos comprender esto, ya no tememos a Dios, ya no le tenemos miedo a Dios, sino que lo vemos como nuestro Padre, como nuestro amigo, como nuestro ayudante que nos ha amado en Cristo Jesús. Pero si aún no tenemos paz en nuestras almas, sigamos pidiendo a Dios que, por el poder de su Espíritu Santo, entendamos más profundamente y verdaderamente la obra de Cristo, y que entremos en ella para que podamos tener esa paz y alegría plenas, que Dios se complace en dar a cada uno de sus hijos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oh, si alguno de ustedes conoce esto, cuán grande es su bendición. Oh, si todos aquí conocieran esto, qué aliento sería para los pecadores que aún no han obtenido esta paz y alegría en Dios. Ahora lleguemos al último verso. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor. Eso es Jehová, porque saben que cuando tenemos la palabra Señor, impresa en letras grandes, invariablemente significa esto, Jehová es mi fortaleza. ¿Era débil físicamente? Dios podría fortalecerlo porque él era su fortaleza. ¿Era débil espiritualmente, en medio de tentaciones grandes y variadas y muchas, y de carácter duradero? Jehová era su fortaleza. Por lo tanto, ¿qué podía faltarle? ¿Era pobre en algún sentido? ¿Necesitaba algo para la vida presente? ¿O para él mismo, o para su familia, o bajo cualquier circunstancia, necesitaba algo que fuera para la gloria de Dios? Dios podía y estaba dispuesto a comunicárselo. Ahora, eso es justo lo que tenemos que decir, que Jehová es la fortaleza de sus hijos física, mental y espiritualmente, y esto no ahora y entonces, sino todo momento y bajo todas las circunstancias, por muy grande que sea el poder de nuestros adversarios espirituales, y por muy temiblemente que nos ataquen para vencernos. Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Los pies como una gacela, un animal salvaje corriendo. ¿Para qué? Para actuar según la mente de Dios. Eso, juzgo, es especialmente lo que aquí se quiere decir con las palabras. Él hará que mis pies sean como de siervas, no para cumplir nuestros propósitos, no para disfrutar, sino para actuar según la mente de Dios. La voluntad de Dios se nos presenta, e inmediatamente y con la mayor diligencia se lleva a cabo. Por lo tanto, las palabras, pies de sierva, significan que no hace ninguna demora, sino que inmediatamente se lleva a cabo la voluntad de Dios. Luego, otro punto más, me harán dar sobre mis alturas. El corazón del profeta Bakug estaba en el cielo, y miraba hacia abajo las cosas de aquí abajo, y el estado en el que se encontraba. Oh, entrar en esto, aunque seamos pobres pecadores, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Por lo tanto, debemos tratar todos los asuntos humanos como aquellos que están sentados en el cielo en Cristo Jesús, y mirar desde el cielo, por así decirlo, las pobres, débiles y terrenales cosas de aquí abajo, y juzgar sobre ellas como aquellos que ya están en la gloria, que ya están en el cielo. Ahora, si alguno dice, pero aún estoy en el cuerpo, encuentro dificultad para pensar, juzgar y actuar así. Mi respuesta es, yo también, pero la gracia de Dios puede llevarnos a este estado. Me harán dar sobre mis alturas. Estas alturas son aquellas en las que su corazón está fijo, y esto es justo lo que cada uno de nosotros debe tener, el corazón en el cielo. Mientras estemos en el cuerpo, debemos ocuparnos de los asuntos de esta vida. Dios no quiere que abandonemos nuestras ocupaciones terrenales debido a las dificultades relacionadas con estas cosas. Pero aún debemos permanecer en la posición a la que Dios nos ha llevado, entrando en la vida espiritual que nos ha dado, recordando que esta vida espiritual es eterna, que más y más se desarrollará, y que finalmente llegará a la plena fructificación, y seremos santos, como nuestro Señor Jesucristo fue santo mientras estuvo en la tierra, y como lo ha sido desde que ascendió al cielo, y que al mismo tiempo tendremos un cuerpo glorificado, como el Señor Jesucristo lo tuvo cuando resucitó de entre los muertos. Estas son las benditas perspectivas del más débil y frágil Hijo de Dios. Oh, qué preciosa bendición nos ha otorgado Dios en Cristo Jesús, en que hemos llegado nosotros, pobres y miserables pecadores, por fe en Él. Por lo tanto, nuestro gran negocio debe ser, con sencillez infantil, reflexionar sobre todas las maravillosas bendiciones que Dios nos ha otorgado a través de su Hijo, y con sencillez infantil, creer todo lo que Él ha declarado con respecto a nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, y anticipar con alegría el día en que esto se cumplirá completamente, cuando ya no caminaremos por fe, sino por vista, teniendo cada una de estas bendiciones en posesión real. Ahora, una palabra más. ¿Hay aquí alguien que hasta ahora haya sido descuidado e indiferente acerca de las cosas de Dios? Si es así, ahora os ruego y suplico que no sigáis así, porque la salvación de nuestras almas, vuestra felicidad aquí y a lo largo de la eternidad, dependen de recibir a Cristo. La salvación también se encuentra por fe en Jesucristo, y Dios está dispuesto a otorgar la bendición a todos y a cualquiera, por grande y numerosas que sean sus transgresiones. Sólo permítanse reconocer que son pecadores, merecedores de nada más que el castigo, y sólo permítanse confiar en Jesús, y la bendición será para siempre de ustedes. Yo me alegraré en el Señor. Por George Muller. Colgado en el madero.